Viva mi vida bien gamsta, fuma sabroso no basta No te mañeros con vasca, muchos visajes se atascan Como este moño metido en mi rascas, saco semillas y ramas Los meto en el cuero por ende, que los pega los prende Que nunca lo fumo, salio brevesito, ya me pegue todo tu combito Mira como soy ya de drogadicto, me fumo, me fumo los raperitos Lloran y lloran pero a los gritos, un man como yo nunca lo han visto Ten potencial y me escribes listo, que estoy ocupado escribiendo un disco Por donde habite dejando el pisco, pa que lo inhalen y se sienta bien Tu criticando y diciendo que, tu criticando y diciendo que Acaso ves como trabajo frame, acaso ves como trabajo frame Si no sabes pues callate ok, si no sabes pues callate ok Sigue hablando y sentirás mi skate, sigue hablando y sentirás mi skate Directo a tus muelas pues dime wey, directo a tus muelas pues dime wey Sirte las partes no es mi problema, con la parte ya de estos truques Toto coyote pon TNT, el corre camino y no voy por el Por eso te quedas en la pared, yo soy como la calle mirando lo que sucede Ya no regalo detalles por culpa de algunas mujeres Pero a la calle salgo bien guapo, y en la cabeza por todo este trapo No soy dealer tampoco capo, quiere fumar o me lo acabo Solo suena la manada cuando están los lobos Corre buscando salida, o corre buscando una entrada Que ella me da bienvenida, con la boquita callada Su carita princesa, ya me han dicho que es mala Ella conmigo se besa, y con su novio villana Conmigo se viste coneja, contigo no deja la merca Conmigo se ha vuelto muy puerca, y a ti te cierra la puerta Se escapa con yota de fiesta, mientras que tu te lamentas Fumamos los blones de menta, parcero no cargo a la venta Tengo mis cuentas completas, no he ni mis pesos pa' ver esa teta Que culpa la mía en el momento indicado Donde cayó el desnude, y ha cometido un pecado Por eso me manda a las nudes, sabiendo que el diablo es mi hermano Baila conmigo en los clubes, y ella no paro aunque sude Quiere mis manos que la desnude, quiere mis manos que la desnude Yo vivo mi vida bien gamsta, fumar sabroso no basta No te mañeros con vasca, muchos visajes se atascan Yo vivo mi vida bien gamsta, fumar sabroso no basta No te mañeros con vasca, muchos visajes se atascan Como este moño metido en mi rascas Saco semillas y ramas, los meto en mi cuero, por ende Los pego, los prendo, nígalo, vivo y salió brevecito Ya me pegué todo tu combito, mira como soy yo de drogadicto De drogadicto Yo, no te mañeros con vasca No, no te mañeros Mucho menos con vasca Mucho visaje y se atascan Mucho menos con vasca 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 Gracias.